¿Dónde vengo? ¿Dónde vengo? ¿No van a ir? ¿Dónde ves la mano así? ¡Chapara! ¿No quieres ir? ¡Ay, Rafa! ¡Cármate, ma! ¿Vas a la fiesta de Halloween o qué? A ver, enséñamelo ¿Vas a la fiesta o nos invitamos? ¿Vas a la fiesta de Halloween? ¡Órale! ¡Ay, me lo vas a prestar, eh! ¡No mames, wey! ¿Tú así te pasaste eso? El amarillo me queda bien, con mi tono ¿Quién es ese pinche vestido? ¿Qué traes?